Alcántara ha manifestado que han sido vecinos los que se han puesto en contacto con él a través de redes sociales manifestando su preocupación por el número de accidentes que se producen en esta avenida y sitúan el problema en tres aspectos. En primer lugar, por la alta velocidad por la que algunos vehículos circulan, tanto en dirección de salida subida como en dirección de entrada de la ciudad bajada. En segundo lugar, alertan los vecinos que el pavimento de la calzada es muy deslizable, lo que provoca que muchos conductores pierdan el control de sus vehículos ante una frenada algo brusca y, por último, la continua doble fila que producen los conductores que estacionan sus vehículos impidiendo la visibilidad de otros conductores que vienen circulando por la calzada. El concejal de la formación de izquierdas ha trasladado al alcalde de la ciudad la posibilidad de que los técnicos de la delegación estudien medidas para evitar accidentes tales como la señalización luminosa, aneja, pasos de peatones como la instalación de barrenes que provoquen la disminución de velocidad de los vehículos para una mayor seguridad de los peatones. Otra de las posibles causas que los vecinos y vecinas trasladan a Izquierda Unida y que, según ellos, es un motivo de accidente es el pavimento deslizante que conforma la calzada. En cuanto está mojado o húmedo, los vehículos frenan algo más brusco de lo normal. Provoca el deslizamiento de estos con la pérdida de control de su conductor, lo que pone de manifiesto que se requiere algún tipo de tratamiento que mejore la adherencia de los vehículos en el asfalto. Y, por último, la continua doble fila de aparcamientos es un hecho que también incide en la seguridad vial, dado que la visibilidad de los conductores que vienen transitando por la avenida se ve claramente reducida por una fila de vehículos mal estacionado.